Ante la reciente salida en libertad de Fabián Tablado, el femicida de las 113 puñaladas. Crimen y misterio no se olvida de Carolina Aló. 113 puñaladas. ¿Qué hubo detrás de semejante barbaridad, de semejante crimen? Ella me rechaza de tener un hijo, ¿no? Él estaba resuelto a matarla, de esto no tenemos ninguna duda nosotros. Lo que pasa es que el femicida no existía en ese momento. Seguíamos discutiendo y en ese momento no me pude controlar. Hay alevosía, mataron a traición y sobreseguro. Generaron un mecanismo para colocar a la víctima en estado de indefensión, en lo que entiende el juez, y luego la mata. No sé cómo explicarlo. Un caso para seguir atentos en Crimen y misterio. Aquí el caso Carolina Aló, 113 puñaladas, un número que nadie se olvida. Crimen y misterio con Turi Coleman y Raúl Tondre. Este sábado a las 11 de la noche por el 9.